Música Tenemos razones para estar atentos a los riesgos, pero también para ser optimistas respecto a tener un sector pesquero y agrícola inclusivo y generador de empleo, comprometido con el desarrollo sostenible, la formalidad y la seguridad alimentaria que permita el posicionamiento de nuestra oferta en los mercados internacionales. Música El sector pesquero es muy importante para el Perú, de hecho en el caso del sector comercio exterior, que es el de nuestro interés, representa el 7% de las exportaciones totales del país. El desarrollo de este sector y en realidad de cualquier sector económico viene de un trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y obviamente las asociaciones gremiales. Música Los objetivos han sido cumplidos de acuerdo a la programación que hemos realizado. Lo que queremos poner sobre la plataforma, como siempre participa, digamos, con los exportadores, cuál es la problemática que tiene el sector y por ende qué mejoras podríamos hacer. Música Son eventos donde hay transferencia de conocimientos, son eventos donde el sector público y el sector privado coinciden y articulamos políticas y procesos. Esto nos hace acelerar los pasos de tomar un ritmo mayor y poder exportar cada vez más, que es lo que necesita nuestro país. Música Música Música